Bueno, estamos acá con camioneros oriundos del vecino país de Brasil. Bueno, ¿cómo le están pasando en este momento teniendo en cuenta que está lamentablemente todo cortado hacia alta montaña? Sí, nosotros acá, como estamos acá en el hoy guerrero, acá estamos bien. Acá tienen ducha, no cobran de nosotros ducha. Estamos bien acá, no estamos pasando malo, nada. Todo suporte están dando para nosotros acá. ¿Hace cuánto que están acá? Acá como dos días. Llegamos el lunes de la tarde y estamos acá hoy en miércoles, entonces estamos dos días acá. Bien. ¿Les han informado algo cuando se puede abrir nuevamente el túnel? Hay que destacar que únicamente vehículos livianos van a empezar a pasar a ustedes. ¿Qué información tienen? No, no tenemos información ninguna. Mala menos los choferes acá que hablan como 10 días, 7 días, 5 días, lo que tenemos solamente. Acá se manifestó como cierta la cosa para nosotros de una opción. Ajá, bien. ¿Durante todo también, entonces, vamos a decir bien con todo? No, no, nadie habló nada para nosotros hasta ahora, cuántos días, lo que está se pasando ahí en la ruta, nada, nada. ¿Usted, maestro? Sí, la nota oficial que tenemos del despachante chileno, no más que como los 7 días. Arranca como los 7 días. ¿Qué va a pasar? Sólo Dios para saber. Estamos acá, acostaditos ahí, tenemos soporte de la estación de servicio, la policía mirando todo siempre. Por ahora nosotros acá no quedamos mal, tenemos bien. Pero hay compañeros que creen que estamos como en la refinería, como acostados en la ruta y que no estamos bien. Pedimos por Dios que cuanto antes sacamos nosotros mejor. Lo veo con mate y también con aceite. Ah, sí, si las cosas no funcionan bien, los cuerpos no tienen culpa, tenemos que comer, ¿eh? Bien. Bueno, me habló recién su amigo que tienen ducha, están en buenas condiciones, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, nosotros acá estamos acostados, estamos bien. Hay, como le dice, hay compañeros que creen que no están bien así. Esto que tenemos para hablar. ¿Cómo se están viviendo estos días acá parados, bueno, a la espera de que se pueda normalizar aunque sea todo? Estamos, así, ¿no? Todo el mundo junto aquí, unido. Só que tengo un porén, ¿no? No veo autoridad ninguna. Chega aquí, a gente está precisando de alguna cosa. Ninguém, ¿entendio? A gente está un por sí. Pegó mucho caminhoneiro de sorpresa, ¿entendio? A cozinha faltando alimentos, só que ahí como a gente estamos unidos, siempre estamos ajudando o otro, o próximo, ¿entendio? Bien. ¿Hace cuánto que estás aquí? Cinco días. Cinco días. Eso. ¿Tienen alguna información de cuando se puede normalizar la situación? Nada, nada. Nenhuma información llega para a gente, nada. Nos estamos aquí, a espera, sin noticias, sin nada. ¿Y ustedes cómo están viendo estas horas acá parados, están bien, todos los están tratando bien? Sí, sí. Inclusive, descarregó la batería del camión, ¿no? Y voy a intentar re-ligar aquí ahora. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo viven estas horas? Ah, estas horas a gente pasa medio difícil, ¿no? Pasan medio difícil ahí con situación así, ¿no? Porque aconteceu eso ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que ficar aquí parados. ¿Tienen alguna información de cuando se puede normalizar esta situación? ¿Tienen como, de acá, 20 días, más o menos. 20 días. Y ustedes, bueno, en estos 20 días, ¿cómo se van, digamos, a manejar? ¿Tienen todo, tienen como para comer, para higienizarse? Sí, acá tienen. El posto está dando apoyo para nosotros acá. Y desde donde tenemos comida, por en cuanto, ¿no? ¿Les otorgan también algún tipo de ayuda? No, tipo, sei lá, ¿no? Porque nosotros no tenemos como, como, nadie puede ayudar y... ¿Hace cuánto que está acostumbrado? Acá nosotros estamos desde el domingo. ¿Desde el domingo? Desde el domingo. Bien. ¿Se han podido comunicar con sus colegas ahí en la ciudad, ahí en, sobre todo en la montaña? Tienen los otros que están ahí encima. Y ahí nos estamos nos comunicando, ¿no? Y con el Brasil también. Porque ahí les dieron otra rota para nosotros, ¿no? Pero solo que no pueden hacer otra rota. Por causa del SAG, ¿no? Ahí va a demorar más tiempo aún. ¿Vale? Si es para nosotros quedarnos, ¿no? Y aquí, entonces, ¿no? Aquí hay un posto que da apoyo, ¿no? Y ahí para abajo no hay nadie que da apoyo, ¿no? Bien.